Muy buenos días, saludos a todos aquí, como pueden ver a los autos que vienen en esta dirección. La policía simplemente les está diciendo que tienen que dar una vuelta para regresar. Toda esta zona está inundada, aquella calle hacia el fondo, hacia el otro lado. Nosotros lo que vivimos fue el huracán, estábamos en una zona suburbana, no teníamos el peligro de la manejada ciclónica y estuvimos pasando con una familia venezolana que para ellos, después de haber venido a través del Darién, esto fue un susto, ¿no? Pero eso se lo vamos a presentar más tarde. Ahora bien, estamos aquí porque íbamos en dirección precisamente hacia el estadio de los Tampa Bay Rays. La policía parece que le está diciendo a la gente que tienen que darse la vuelta, alguien se quería colar. Íbamos hacia el estado de los Tampa Bay Rays, el Tropicana, y ese estadio precisamente estaba siendo utilizado por personal de rescate, policías y tal, como centro de acopio para despegar de ahí. Cuando empezó a caerse el techo, en las redes sociales han salido enumerables imágenes de todo lo que estaba pasando. Ahora bien, les digo esto porque la policía en estos momentos está tratando de obtener control, le están pidiendo a la gente que no salga, y, por supuesto, vamos a escuchar ahora lo que dijo la alcaldesa respecto a esto. Una de las bendiciones para nosotros es que no se vió la predicación de storm surge, así que eso salvó mucho. Lo que nos está preocupando era la storm surge, y así que, por supuesto, no se vió la peaka de eso. Pero, no es terminado. Lo que nos está preguntando ahora es que, por favor, por favor, por favor, estén inside. Estén inside until we can get out there with our teams. They are all in action right now. We can get out there, assess the damage, and make sure that it's safe for you to go back out into your community or to re-enter your neighborhood. Una vez más, aquí en la zona que está bloqueada por la policía, todas las calles están inundadas en esta dirección, hacia el fondo, y en aquella dirección también. Como pueden ver, los carros les están dando la vuelta obligatoria, despegándolos de nuevo en dirección hacia Tampa. Ahora bien, ya está amaneciendo, ya se está viendo un poco con mayor claridad lo que está pasando, y como decía la alcaldesa, hemos tenido suerte realmente en la bahía de Tampa, se predecía esa marejada ciclónica de 15 pies. No fue así, pero bien. Vamos a seguir durante el día, porque estuvimos en el hospital también, y al hospital no le pasó nada, pero vamos a seguir investigando para llevarles la última información. Sacha, regreso contigo. Y nos quedamos con eso, que por fortuna, Ricardo, no fue tan fuerte como se anticipaba. Eso sí, por supuesto, en siesta aquí, donde toca tierra, una comunidad, un destino turístico de Florida, con 5.500 habitantes aproximadamente, son los que van a tener que comenzar, por supuesto, esta dura tarea de recoger los escombros, como también en la bahía de Tampa. Te agradecemos por esta información en vivo, y regresamos contigo en instantes. Gracias. Gracias. Gracias.